Royale Por aquí es por donde entraremos en escena Vale, allá con la zona Ah, este es un reducido, weón Todavía no me he dado cuenta Soldado enemigo cerca Se pregunta a los objetivos de la zona ¿Tiene gente? Izquierda, derecha, te sigo Y que nos dieron el dinero Hay más, queda más gente, queda más gente Creo, no sé Vente, me voy a comprar más aquí mismo No me jodas No, compré la clase que no quería Coño de la madre Son partidas rápidas Es un battle royale, weón Es un mini battle royale Me disparo de atrás, me disparo de atrás Yo no, ¿dónde? No, yo me voy a mover porque yo lo que llevo es una MP40, weón Pila No puede ser, weón ¿De dónde? ¿De la derecha? No hay compañero De ahí, ¿de dónde estábamos, weón? Me maté un bicho que no tenía nada que ver conmigo, madre Que si me había rechazado ahí Ya lo maté yo El que yo tumbé estaba por aquí, weón Se le haría comer la zona, me daré el kill ahorita, weón, no sé Ah, pero tumbaste Con todo el respeto al mundo Me voy a tocar No vale, no seas así Madre que se lo va a comer zona, weón, toque revivirte Ah, bueno, no, gula Están en el techo No solo son ellos, están aquí mismo, en la derecha Todos en la zona segura, muy bien Están ahí mismo, acá Mira, los escuché, están aquí arriba, están aquí arriba ahora Y envío coordenadas de punto de destino Vamos a campear en esta mierda Que venga, no nos comemos Voy a salir Marico El del techo salto, weón Yo en pantalla veo enemigo a 22 metros, por aquí Pero abajo Sí, sí, está abajo Me caí, weón, la cagué Dale, lo maté, lo maté, lo maté Me matan, me matan, me matan Me ataron por detrás, pila Me ataron de por aquí Toma, 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 toma No llevo rifle Vamos a subir, vamos a subir rapidito, vente Y el otro tiene corona Está por aquí, 40 metros Él fue el que me tumbó antes Ay, se murió La maté, la maté La corona la maté Marico, lo maté gracias al fuego Porque no le di más bala No sé que te creo que den tanto, marico No, weón, pero es que no sé cómo no lo maté, weón De dónde, de dónde, de dónde Y saltamos por derechas Porque hay gente, weón, acuérdate De dónde te disparan, de dónde, de dónde Por aquí, pero no sé, no los veo Marico, nos quedan dos, nos quedan dos Tengo placa ¿Tú necesitas? Estoy full No, no, no Estoy full también ¿Balas necesitas algo? Mauro, nos quedan dos, marico ¿Qué hago? Van a tener la posición ellos Marico, me voló toda la vida, van ¡Ha batido, Mauro! ¡Corre! 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 ¡Buenísima! Marico, que pepazo le di, weón Que coquero Marico, gracias Que pepazo, que bello, marico Tenían la posición ellos, weón Sí, sí, sí Ah, que tenían dos pa' ganar La jugamos muy bien, ese pepazo Que arrecha, marico O sea, fuera de Koba Si nos pegaba, ese pepazo No, no iban a dejar movernos No, no iban a dejar movernos Ahí es el que es buena, buenísima Misma kill García más daño ¿Tienes dos más daño? Tú Cuatrocientos más de daño ¿Fue dos o tres? No, no, no iban a dejar movernos Gracias por ver el video.